Hola, mi nombre es Mónica Palazos y te voy a enseñar el día de hoy cómo inscribirte en la página de CNE para que puedas ejercer tu derecho al voto desde el exterior. Antes de empezar, verifica que tu computadora o tu tablet o tu celular estén en buen funcionamiento, que tienes tus documentos de identidad como la cédula a la mano y que igualmente tienes buena conexión al internet. ¿Ven? ¿Estás listo? ¡Iniciemos! Ingresa a www.voto-medio-telematico.cne.gov.es Dale clic al botón que dice inscríbete para la votación telemática. Presiona en el enlace que dice empezar inscripción. Ingresa los datos de tu cédula de ciudadanía o pasaporte. Dale clic en Siguiente y continúa el proceso. En este paso te aparecerá el esquema de autentificación en donde se desplegará dos opciones de seguridad. En la primera podrás tomarte una foto en vivo con un fondo blanco portando tu cédula o pasaporte en la mano. En la segunda podrás responder las preguntas de seguridad que tienen que ver con el documento de identificación personal. Ingresa tu correo electrónico y número de contacto. Dale clic a finalizar inscripción y espera el correo electrónico que te estarán enviando del Consejo Nacional Electoral con la verificación. Después que hayas cumplido estos pasos estás listo para ejercer tu derecho al voto. Si tienes problemas tratando de registrarte puedes comunicarte directamente y chatear en vivo con los representantes del Consejo Nacional Electoral. También te puedes comunicar conmigo a este número de aquí y te estaré ayudando. Recordemos queridos conciudadanos en el exterior tenemos que salir y ejercer nuestro derecho a elegir y ser elegidos en este 2023.